¡Alá, vele! Yo sé que me vete más Teneré por donde esté Dejéme levantar Yo sé que me vete más Dejéme levantar Yo sé que me vete más Deje me levantar Yo sé que me vete más Yo sé que me vete más yo sé que me quiero estar y ver polvo donde esté y ver polvo donde esté y ver polvo donde esté me quiere levantar Y de polvo donde esté, me tiene que levantar Y de polvo donde esté, me tiene que levantar Yo sé que me debe estar, yo sé que me debe estar ¡A la madre! Yo sé que me debe estar, yo sé que me debe estar Y de polvo donde esté, me tiene que levantar Y de polvo donde esté, me tiene que levantar Y ya llego, y ya llego 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 Y ya llego Y ya llego, 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 y ya llego